¡Muy buenas noches a nadie! Tú no tienes la culpa de lo que te pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir el amor Te voy a disculpar Y el culpable aquí soy Ya lo nuestro funcionaba Sin esperada, sin amor Solo la canción Haciendo un poco Nuestros momentos No me despido, ni siquiera Fue creciendo Y me dejé llevar Y me dejé llevar Las caricias, los momentos No pudés No pudés Tu mal se arrastra Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por incompleto Lo que jamás Quisiera Quisiera no olvidar Que esta versión no estará Ni de querida Estrisa Te voy a ver Te grito Te grito Y hacen el diodo Con el pecho Te grito Gracias Ya Señor Y ¡Suscríbete! 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 Por tu maldito amor No logro terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acumular y sentir bien el mundo Que la alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acumular y sentir bien el mundo No logro acumular y sentir bien el mundo Por tu maldito amor No logro acumular y sentir bien el mundo 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 Porque ya no quiero saber de su vida Solo me lastima Porque como un loco me sigo queriendo 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 No empiezo en la vergüenza de sed, solo vuelve a tener otro maldito, perdóname, perdóname. No se ve, 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 no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. Sin video No quiero insultarme Sin boca Sin boca ¡Bisa! Quiero respetar Al cual De todos hechas Las venenos Aquellos cielos Por los que llevan veneno Los inocentes Por los que llevan veneno Los inocentes Al cual No hay alguno que recuerde Si tu solita Nuestra tierra De la luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria pierde Esto es seguro Como que no puedo Y no puedo Si tu solita No puedo Y no puedo Y no puedo Y no puedo Y no puedo ¿Para qué no me gustan desayunos de ti? Está claro que vivo a todo lo que sabe que Por lo que me encuentro en tu sociedad ¿A qué te iba a perder? Creo que contás lo que no te hace Yo no puedo hacer Estoy sufriendo de tiempo de ti Aprovechando estoy frente a ti Y me falta que llegue a tu cuerpo Esta noche si tú quieres Ya me ofrezco Para que soñen Díelo normal Sentí fuerte y hecha en silva de tu tesor Para que tu fiel lo que fue completado Puse la libertad Y te lo perdía Por mí no te va a faltar amor Y si te falta amor Y si te falta lo hacemos Y si te falta lo hacemos Y si te falta lo hacemos Tengo fuerte y hecha en silva Y si te falta lo hacemos Y si te falta lo hacemos Y si te falta lo hacemos Tengo que ser No te dejes Al completo Tu sanguera No te dejes mentiras Conmigo no te va a faltar Y si te falta lo hacemos Un día hay que besar Y que aprendas a valorar Cada detalle que tengas Tienes que regresar Esa mirada A las demás Eliminada Lo que siento Y que a la mano Tiene un pensamiento Que no resientas Mi rechazo Ojalá Ojalá nunca le pense en mi amor ¡Cacha de marito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!